Hola que tal, bienvenidos al canal de JoMario, bienvenidos a la review de Car Mechanic Simulator 2015 que como podéis comprobar vamos a encarnar a un mecánico en un taller y nos dedicaremos a reparar los coches que nos vayan encargando a través de este teléfono, que será el donde nos invitan los encargos este es el ordenador donde compraremos y encargaremos las piezas que hayan que sustituir y os voy a enseñar un poco el taller, bueno como podéis ver está bastante detallado y de hecho a medida que vayamos avanzando y subiendo de experiencia podremos personalizarlo no demasiado la verdad, pero bueno, puedes mezcarte en pronta bien, vamos a empezar, a ver, nada más empezar, ¿qué necesitamos? pues contestar al teléfono y coger el encargo que nos interese bueno, aquí veis en los encargos se están divididos en unas tres partes primero en el tipo de coche, que bueno, está reflejado aquí en las fotografías luego la categoría del trabajo, que nos señala en qué lugar está ubicado la avería o bueno, en este caso sería echar el aceite nuevo y bueno, hay seis categorías distintas, que esta sería la zapata de frenos, ruedas, marchas, carrocería estos tubos de escape y motor ahora mismo no es muy esencial, porque al estar en un estadio de la partida muy inicial sencillamente con que miremos la tabla del encargo acercándonos al coche pulsamos O nos dice ya directamente las piezas o las tenedas que hay que aletar como hay que echar aceite, lo único que hay que hacer es básicamente, bueno, necesitamos el elevador para vaciarlo primero el de la ciencia encargo nuevo subimos subimos el coche cogemos el drenaje de la ciencia, aunque esencialmente no es muy útil porque como vais a ver no tengo mucha precisión a la hora de dejar esto en su sitio y lo más probable es que lo deje vamos a ver no voy a caer, no voy a caer precisamente el aceite en el depósito de drenaje pero bueno bueno, tampoco hay manera de comprobar si han caído o no en fe en mi opinión la verdad es que no 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 sé si hay que utilizar bueno, no sé yo creo que no es simplemente un depósito tengo la impresión de que usar que lo puedes usar de alguna manera pero no no lo veo yo bueno en fe nos vamos a complicar la vida y ahora una vez vaciado el aceite hay que rellenarlo esto es uno de los trabajos más simples y sencillos que te puedes encontrar de hecho seguramente un mecánico te lo va a corroborar que es el trabajo más sencillo y te pueden comprar una pasta por esto vale, 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 vale parece que estoy en esta venga, muy bien pues nada 22 dólares que le que le hemos logrado y por no hacer esto filtro del aceite ah cach, es la más serena se me ha olvidado el filtro del aceite esto ya es más interesante esto necesariamente lo tendría que hacer un taller mercánico porque el filtro del aceite está debajo del coche y necesitas elevarlo vale vale, el filtro del aceite es esto de aquí vale vale una de las mecánicas del juego es modo examinar en el modo examinar ya directamente te resalta en color rojo las partes defectuosas aunque habría que cambiar en este caso he ido directamente a cambiarlo sin darme cuenta y lo voy a ensamblar bueno para que veáis por ejemplo este de aquí como veis está en color rojo ya directamente te lo resalta ya directamente te lo resalta ahora ensamblamos el bueno que es el que está en tiempo a tiempo y que va a poder comprobar está en verde las que están en blanco son las que no tenemos ni idea de en que condición están pero bueno previsiblemente las que están digamos más próximas o las que se resaltan directamente en color verde podemos comprobar directamente in situ en que estado están aunque la verdad si os digo la verdad no es necesario simplemente con ver las piezas que están muy muy oxidadas o tienen un color muy oxidado ya pueden dan bastante alicante del estado de las piezas en fin este trabajo ya está hecho y podríamos pasar a 20 y hemos ganado pues mira por unas piezas que son de 20 y 25 20 por llenar 20 dólares por llenar el depósito 25 por el filtro son unos 45 pues resulta que bueno cobramos 150 pagos por un trabajo de 45 es decir que llegamos un beneficio de un 200% no está nada mal vale continuaríamos ahora con un nuevo trabajo que podría ser por ejemplo este que sería en una rueda repara todos los problemas de las marchas desde las marchas porque me indica la rueda bueno le echaremos un ojo es posible que sea un problema de traducción vale tenemos aquí el coche nos acercamos tratamos algo y vemos que es lo que le falta bien por lo visto necesita 3 bloques de caucho y un buje de dirección frontal ah ahí es nada vaya nombrecito les pone pero bueno de alguna manera hay que distinguir todas las piezas a ver primero buje este de aquí y se me ha ido el santancelo por la llamada caucho pequeño o normal normal 1 2 y 3 bueno como tenemos que cambiar las ruedas hay que enviarlo directamente al elevador lo primero lo primero sería a ver vamos a ver dos no bueno da igual sí vale lo primero sería el modo examinar qué partes habría que cambiar bien para empezar ya en esta rueda ya nos da una pista que hay que mirar esta rueda los bloques de caucho habría que buscarlos pero bueno son unos bueno vamos a tener igualmente que elevarlo me parece a mí y vamos dos armando esta rueda a ver tres vamos quitando esto de aquí pastillas de pleno bueno podemos comprobar ya en situ las piezas que ya tendríamos que que podrían ah vale 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 ya lo he cogido vale quitamos el cubo de rodamiento fuera el cubo frontal y le damos a vale 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 hay que desmontar casi todo prácticamente toda la rata necesariamente en serio vale pues nada hay que quitarlo todo vamos entiendo que también está aquí y aún nos queda está aquí que no sé por dónde meterle mano normalmente cuando quieras sus como ya expliqué no sé si lo he explicado pero vamos a ver esto resalta y normalmente vale para vale vale lo que se salta de color este color verde este es el hay que quitarlo antes y cuando está en amarillo es que está obstrucizado por algún objeto así que podemos ya quitar tranquilamente está piezado aquí y la sustituimos por la buena muy bien y ya está vale muy bien que nos falta pues esto de aquí vale ahora habría que buscar los bloques de caucho por ejemplo este sería un bloco de caucho la única manera de encontrar estos bloques de caucho es buscándolos no te queda otra uno por uno a ver si los encontramos de casualidad hombre tienen que destacar porque seguramente estarán en color rojo pues algo me dice que están en la parte trasera del coche el problema es que no me deja desplazarme ahora tengo que ir pieza por pieza y no me... vale vale vamos a ver mira aquí los tenemos ah vale vamos a ver para quitarlos un bloque de caucho bueno necesitamos más vale aquí hay otro bloque de caucho que no lo veo ahora y falta uno vale vale falta uno vale 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 vamos a ensamplar vamos a ver si encuentro, ah, ahí está y el último y el último y con esto ya tendremos que terminar perfecto, hemos terminado un otro trabajo ah, vale, vale, vale me falta montar la rueda me he adelantado el ensamblaje pastillas de freno pinza de freno a ver, que nos queda cubo de anodamiento eje frontal y ya por último la grada bueno, como veis es imposible le metas la pata y esto ya está bueno, pues habéis visto más o menos las mecánicas que hay en el juego y poco más bueno, es cierto que a medida que vayas subiendo de experiencia, bueno, te van dando más acciones por ejemplo, la de montar tus propios coches para luego venderlos o la de probar el coche para, bueno, en una pista que me parece haberlo mencionado antes y bueno este juego solo está recomendado para amantes de los coches y de los motores espero que os haya gustado y nos vemos